¡Hola! Hoy vamos a hacer este panqué marmoleado sin azúcar y sin harina de trigo. Y los ingredientes son los siguientes, una taza y media de harina de almendra, polvo para hornear es una cucharada, sal, una pizca, un cuarto de taza de gui o mantequilla, dos cucharadas de cacao en polvo, vamos a utilizar también vainilla, media taza de harina de avena, media taza de leche de tu preferencia, estoy utilizando como endulzante un octavo de taza de eritritol y cuatro huevos. Vamos a iniciar con la preparación y en un tazón o en un recipiente vamos a iniciar colocando cuatro huevos, de preferencia a temperatura ambiente y como siempre se inicia con los líquidos, así es que ya coloqué los cuatro huevos, voy a agregarle un chorrito de vainilla y también le voy a agregar aquí el endulzante, como les comentaba estoy utilizando eritritol, es un octavo de taza y media taza de leche, la leche de su preferencia, puede ser leche vegetal, leche animal, bueno, lo que ustedes quieran y el endulzante como les comentaba el que ustedes tengan permitido. Bueno, les comentaba que hay que iniciar con los líquidos, pero en este caso como el endulzante es granulado, es importante colocarlo para que se vaya disolviendo, entonces ahora sí, ya que mezclé todo esto, vamos a agregar un cuarto de taza de gui o mantequilla, lo que ustedes prefieran. Oigan, aprovechando aquí voy a hacer un comercial, este gui de la marca de la tienda de Sprouts está riquísimo, se lo recomiendo mucho, fue con el que hice las galletas de las crumble cookies o cookies, como se diga, bueno, está riquísimo, la verdad tiene un muy buen sabor y créanme que es una parte esencial y fundamental para que este panqué quede delicioso. Una buena mantequilla de alta calidad o un gui, este que esté rico, esto le va a aportar mucho sabor. Agregue aquí media taza de harina de avena, esta harina de avena ya saben que se puede hacer en casa, solamente moliendo en su licuadora las hojuelas integrales de avena, que es lo que yo siempre lo hago. Y ahora sí, después de la avena vamos a agregarle una taza y media de harina de almendra. Vamos a empezar primero con una taza, recuerden que es importante de menos a más, porque nunca sabemos, dependiendo del tamaño de los huevos, si vaya a requerir un poquitito más de harina. También recuerden que la harina de avena es una harina seca, entonces va a ir absorbiendo poco a poco y se va a hacer más firme esta preparación. Aquí ya estoy agregando la siguiente, que es la media taza, yo ya tengo las medidas exactas, entonces siempre como quiera checo la consistencia, como les comentaba, porque a veces el huevo viene muy pequeño, entonces ya digo, o le falta un poquito más de huevo o le agrego un poquito más de harina, para que quede con la consistencia perfecta. Ahora sí, finalmente vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear, que también salió buenísimo y es de la marca de Sprouts, de la tienda. Y un poquito de sal del Himalaya, es solamente una pizca, bueno, de cualquier sal que ustedes tengan en casa pueden agregar, este... y ya, ahora sí vamos a mezclar todo esto. Miren, hay que ver cómo se está haciendo esta mezcla, como les comentaba, se va a ir haciendo un poquito más espesa conforme vaya absorbiendo líquidos la avena. Y el siguiente paso es dividir esta mezcla, así es que aquí ya tengo otro tazón y voy a agregarle aquí un poquito de esta mezcla, para poderle agregar el cacao en polvo. Recuerden que es marmoleado, así es que una parte va de chocolate. Si no tienen cacao en polvo, pueden utilizar cocoa, pueden utilizar una barra de chocolate, la derriten y se lo agregan. Obviamente un chocolate que no tenga tanta azúcar, recuerden que esta receta, pues intentamos hacer lo más saludable posible. Y en este caso ya le agregué las dos cucharadas de cacao en polvo y con cuidado vamos a incorporarlas e integrarlas perfectamente. Muy bien, miren esta consistencia y huele espectacular, combinado con ese ghee y este chocolate. No hombre, queda buenísimo este panqué. La verdad es uno de mis favoritos y para una tarde con un cafecito o cuando hace frío con un atole, no hombre, se lo recomiendo. Está buenísimo, ¿qué les puedo decir? Que lo preparen. Ya tengo aquí mi molde con un poquito de pan, de papel pergamino y ya le estoy agregando la primera capa que es pues la de vainilla y luego le vamos a estar agregando con la cuchara un poquito también de la mezcla de chocolate, así de esta forma y luego seguimos agregando la de vainilla que está un poquito menos espesa. En este momento hay que precalentar tu horno a 350 grados. Oigan, y mientras termino de preparar este panqué, quiero mandarle saludos a las personas que me están viendo en Facebook. Muchas, muchas gracias por estar al pendiente. Y bueno, pues un saludo especial para Guillermina Peña Cordero, Araceli Miranda Hernández, Angélica Jaramillo, Deni Cardina, así dice, Cardina Pérez, Daniel Berlusconi, muchos saludos, gracias por tus comentarios, Sama GQ, Inés Vianey Roblero Gómez, Gladys Orellana, Sofía Martínez, Rosa María Maldonado, Carmen Sandoval. Oigan, pues gracias por estar al pendiente de las redes sociales y por estar viendo las recetas. Oigan, pues ya se preparó, duró 45 minutos en el horno a 350 grados Fahrenheit. Aquí hacemos la prueba del palillo, recuerden colocar un palillo de madera. Si sale limpio, pues ya está. Oigan, la cocina tiene un olor espectacular. El papel obviamente no se le va a pegar porque aparte del gui, obviamente suelta la harina de almendra, todos sus aceites, entonces esto no se pega para nada. Muy bien, bueno, ya lo dejamos aquí que repose un momento, que se enfríe poquito. Ahorita está un poquito tibio, para que les miento. Pero bueno, yo ya me moría de ganas de cortarlo, a ver qué tal, cómo estaba por dentro. Y miren, miren esta belleza. La verdad es que este panqué, aparte de estar súper bonito, con esos dos colores, que la verdad se ve, no, se ve hermoso, está delicioso. Y aquí está su presentación. La verdad está súper esponjoso, suavecito, con un gran sabor. Es importante que, antes de continuar con el video, que ustedes, dependiendo del endulzante que utilicen, vayan probando la mezcla. La stevia, con un poquito que pongan endulza, entonces no vayan a exagerar. Otra cosa, también pueden ponerle pasas, nuez, dátiles, lo pueden endulzar de otra forma. Y bueno, pues la verdad, este panqué está delicioso. A mí, en lo particular, me encantó. Entonces lo voy a estar preparando seguido aquí, para ahora que se venga el tiempo de frío, con un cafecito. Bueno, me encanta más el atole, la verdad. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video y te sirva la receta. Recuerda que todas las recetas, pues, están en la parte de la descripción, para que ya nada más tomes aquí una captura de pantalla, y listo. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!